Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. En este último gran discurso de Moisés, que es del libro del Deuteronomio, se le recuerda al pueblo de Israel que está por entrar a la tierra prometida, que deberá vivir de acuerdo a la alianza que ha hecho con el Señor su Dios. Vivir de acuerdo a la alianza no es otra cosa que ser fieles al Dios que nos amó y nos liberó de la esclavitud del pecado y nos conduce a una tierra que emana leche y miel. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y en este tiempo de cuaresma nos sensibilizamos verdaderamente y le pedimos al Señor que nos ayude a hacer este verdadero camino de conversión. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre eterno, vuelve a ti nuestros corazones, para que buscando siempre el único bien necesario y practicando la caridad fraterna, vivamos consagrados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Hoy, el Señor, tu Dios, te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y prácticalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy, tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor, hoy, te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te harás los que te lo ha prometido. Que te harás superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones. ¿Qué hizo? Y que será un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor Felices los que van por un camino intachable Los que siguen la ley del Señor Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón Felices los que siguen la ley del Señor Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos Felices los que siguen la ley del Señor Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones Quiero cumplir fielmente tus preceptos, no me abandones del todo Felices los que siguen la ley del Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo amen a sus enemigos Rueguen por sus perseguidores Así serán hijos del Padre que está en el cielo Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos Y hace caer la lluvia sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, estamos continuando con estas bienaventuranzas Y aquí sobre todo el llamado del Señor En este capítulo 5 del 43 al 48 de San Mateo Es la continuación de lo que ya estuvimos escuchando anteriormente A veña de Yara con respecto a la ley del talio Comportar ante las situaciones, dificultades, problemas En nuestra relación con los demás Ustedes han oído que se dijo Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Primera cosita entonces Amarás Entonces a quién? Y justamente a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Es interesante verdad Porque después el Señor aquí Va a dar un salto cualitativo Elemental, fundamental Y que es la novedad del Evangelio Porque todos los otros elementos En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento tenemos La palabra de Dios riquísima Que nos ayuda a reflexionar, a entender Y luego ver Que ellas, estas palabras Se cumplieron en la palabra De Jesús En la predicación de Jesús En la vida De Jesús Y aquí entonces le dice Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo Evangelios que incomodan ¿Está cierto? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor aquí? Y nos está diciendo que tenemos que dar un paso cualitativo, un paso importantísimo como cristianos. Ustedes saben que en la historia de la humanidad, ya desde antes, ¿verdad? Entonces, si alguien le mataba a alguien, entonces el famoso ojo por ojo, diente por diente, la ley del tal León, era que... El famoso Hammurabi, el rey Hammurabi, ¿verdad? Él viene y él impone una ley en la cual dicen, no señor, le dicen, no, le dicen, no puede ser una guerra por esa situación. Entonces, y bueno, ha venido a solucionar. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, oreja por oreja, nariz por nariz, dedo por dedo. Eso es lo que encontramos. Y esta es la historia, queridos amigos. Y para ellos en ese tiempo, con esta ley de Hammurabi, la ley del tal León, ya era un gran triunfo. Entonces, a veces yo, ¿verdad? Es una historia importante, Gina, porque ahora viene la novedad de Jesucristo. Ustedes escucharon, ¿verdad?, que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, ahí está, pero yo les digo, amén, a sus enemigos, rueguen, peñebo, eh, la pende perseguido, cuera, eh, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Fíjense, esta es la condición, entonces, para ser hijos de Dios. Porque esta es la condición, ¿qué nos dice el Señor? O mejor dicho, como nosotros estamos poniendo en práctica la propuesta que nos deja el Señor. Así como se ha dicho, que amarás, ¿verdad?, a tu amigo, a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Sin embargo, yo ahora les digo, yo les digo en este momento, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y esa es la misericordia y la bondad de Dios, se lleva. Entonces Dios no hace la excepción de personas. Sino que la bondad, la misericordia, la riqueza de Dios es para todos. Dios nos ha regalado la propia vida, la plenitud de la vida. Así que, ¿qué nos dice? Y esa es la verdadera vida. Esta es la vida que nos ofrece el Señor. Y entonces, si somos capaces de perdonar de corazón, si somos capaces de acompañarnos en la propia vida y crecer. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿Dónde está el chiste? Si ustedes le aman a aquellos que le aman a ustedes. ¿Dónde está el chiste? La vida cristiana, ¿verdad? Y yo digo, ya en tu móvil, ¿verdad?, al inicio de esta parte del Evangelio que nos decía que cada uno de nosotros verdaderamente tiene que ser capaz de amar, de sentir, de vivir, pero en su propia vida. Esta gracia que el Señor nos va regalando. Y eso se nota y se ve en la vida de los demás. A ver, ¿qué es lo que se dice? Yo creo que el Señor nos dice, ya era un año de... Nosotros no podemos odiar. Así como se ha dicho entonces, odien a sus enemigos. Sin embargo, el Señor nos está diciendo, amen a sus enemigos. Recen por sus enemigos. ¿Qué recompensa merecen si ustedes le aman a aquellos que les aman? No hacen los mismos los publicanos también estas cosas. Publicanos dicen, amen a los pecadores. Pero cuando yo mío veo a alguien, personas con quienes no nos entendemos, entonces tiene que ser ese corazón, ese sentimiento que sale desde adentro, queridos amigos. Porque es la única forma, ¿verdad? Cómo podemos sentir que Dios nos perdona, que Dios nos ayuda. ¿Qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo, los paganos. Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también al Señor. Para que tengamos la fuerza necesaria también de perdonar incluso a aquellas personas que no nos caen bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada oración respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra iglesia, para que manifestemos nuestra fe y adhesión a Jesús, con actitudes de amor y de perdón, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que nos enseñen a ser compasivos y amar a nuestros prójimos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestras autoridades, para que dejen de pensar y de actuar en forma violenta y represiva con sus adversarios políticos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los que viven bajo el odio, para que abran sus corazones al amor de Dios, y sepan perdonar a sus semejantes, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Escucha, Padre, todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar. Por mi hermano que implora piedad. Por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que estos sagrados misterios nos renueven espiritualmente y nos hagan dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua. Para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón En profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar, Señor Oración final Padre, otorga tu ayuda continua a quienes alimentas con la Eucaristía Y a cuantos has iluminado con tu palabra Acompáñalos siempre con el consuelo de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo A la auxiliadora de los cristianos Que ilumine nuestros pasos hacia Dios Hacia una verdadera conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos ¿Quién es esa señora Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas ¿Quién es? Ella, ella, ella Es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús y nuestra Madre También nuestra Madre También nuestra Madre Madre ven, Madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.